vamos a platicar con el buen pedro capón pedro cómo estás saludos bien orberto saludos contento de estar acá con ustedes feliz con todas las cosas lindas que están pasando dentro de la circunstancia afortunado de poder seguir haciendo lo que amo presentar música nueva denominaciones que más puedo pedir contento afortunado vamos a arrancar por el principio veo a tu espalda que tienes hay una portada muy bonita de hecho me gustó mucho el diseño que está hecho por un gran artista que nos platicarás un poco la historia y la palabra que está en quechua qué significa pedro explícale a tu público de aquí de méxico una y significa amor en quechua yo llevo trabajando 20 años con chamanismo peruano en procesos espirituales medicina de plantas y periódicamente voy al amazonas hacer retiros espirituales y el campamento donde me he quedado se llama munai amor absoluto amor incondicional y me pareció bonito traer a la mesa un disco que hable del amor en muchas capacidades no solamente romántico aunque si abordamos el tema hablar del amor desde el presente de la compasión el perdón la vulnerabilidad la rendición el amor por las cosas sencillas y lindas de la vida las que todos tenemos acceso independientemente de nuestra cuenta bancaria amor obsesivo sexual amor también a nuestro compromiso social amor a la patria los reclamos que nos nacen ante la injusticia que viene del amor y de eso tratamos una y un disco personalmente de celebración por todas las cosas lindas que han estado pasando en mi carrera en mi manera de agradecerle al público por tanto cariño y mi contribución en tiempo complejo oye me llama mucho la atención el tema este de amazonas porque digo no cualquiera tiene la oportunidad aunque tuviera uno la oportunidad de ir pues de vivirlo cada quien lo vive me supongo de diferente manera cómo son tus días días ahí cuando has estado cuéntanos algo que nos puedas compartir de introspección al principio de incomodidad también estamos nos quedamos cada cual se queda individualmente en soledad en una chocita no hay nada tecnológico no hay reloj no hay cepillo de dientes ni pasta ni jabón ni shampoo ni nada que afecte el la selva ecológicamente comemos muy poco tomamos medicina de plantas el ayahuasca y atravesamos estos estos procesos a veces que son incómodos porque pican los bichos y pican los mosquitos y ese tipo de cosas y cuidado con la naraconda y cuidado con la agua a cierta hora así que hay miedo bueno el proceso para estos sencillos para los vídeos de estos sencillos ha sido diferente a otros que he realizado porque los tres primeros vídeos son en animación son dibujos animados y tienen que ver uno con el otro tienen un principio y un fin entonces es divertido hacer algo por primera vez y es más divertido cuando tiene que ver con tu música con tu arte con lo que te estás acostumbrado a hacer y encuentras nuevas formas nuevas de hacerlo o sea que es una trilogía de caricaturas el segundo vídeo es parte de ella bueno el acercarme a las nuevas generaciones es algo que estoy haciendo por primera vez conscientemente porque antes lo hacía naturalmente todo el tiempo no he sido de los seres humanos que solamente se identifican con su generación desde muy pequeño aprendí a convivir con muchas generaciones y tuve amigos generaciones más grandes que yo y ahora tengo amigos generaciones más chicas que yo yo creo que todos somos la misma cosa todos somos diferentes versiones de la misma cosa platícanos de este nuevo sencillo de esta nueva canción de hogar que el vídeo lo grabas en un lugar muy bonito pero también tiene un significado muy especial esta canción si hogar es mi más reciente sencillo y es una canción que creo que trae mucho corazón en todos los procesos creativos que ha tenido tanto como en la composición tanto como en la producción de la canción y como en la realización del vídeo creo que todos han sido procesos cargados de amor por cómo se ha hecho el mensaje de la rola creo que es algo muy lindo el poder ver a tu pareja o verte a ti mismo como tu hogar creo que es algo es algo muy bueno de tener en perspectiva en cuestiones de amor y pues nada me pone muy feliz que esta canción ya por fin haya salido y que esté fuera tus brazos, tu boca, empiezan a hacerme dudar si lo que realmente yo quiero es la soledad pues tú me besas y me desesperas y en tu mirada encuentro un lugar siento que te has vuelto al aire y que quiero respirarte lento quiero dar tu voz lugar, mi mente, amo, eliminar mis piedras quiero estar en donde estás quiero tanto relajarte lento y importante quiero tanto relajarte lento quiero tanto relajarte lento quiero tanto relajarte lento Gracias por ver el video.